Eh, tus palabras van a ser podcast, existencia y champaña Ok, 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 podcast, existencia y champaña Ok, ok Y te voy a ir aventando las otras Vamos, vamos Yeah, ok A ver, estamos en el podcast, ya existe o no mi bro No sé si es existencial o no Me da igual, solamente es de pensar Estoy con mi compas Jesucristo, ¿cuándo voy a yo soñar? Esas greñas largas te quedan muy igual Me bebo el champán, pero yo no me quiero emborrachar En serio tengo el dinero para derrochar Rocha dime, ¿cuánto más nos vas a robar? Me da igual, yo tiro lo que pienso, suelto lo que quiero A veces solamente suelto sentimientos Güey, ya ves a este men Se bebió un café y luego se va a emborrachar conmigo este güey Yo tiro lo que quiera, no vengo de rosado Si quieres le hablamos con Jordi Rosado Grabamos otro podcast y quedamos igualados Pero con la champaña parece que estoy emborrachado Me dices que el fin parece que esto es el chavo Pero yo no lo calmo, parece que lo estoy pensando Parece que esto no es el fin Pero soy un perro y un niño Esto es el fin Suscríbete man Porque esto va a estar bien divertido Dime que parece que yo estoy vivo Estoy con Jesucristo Que él es mi amigo Si te suscribes mi hermano Te va a crecer el pito Oh no Oh no Este podcast existe O no Bueno Esto va en su honor Yo me emborracho bro Champaña por favor A la verga Te va a crecer el pito si te suscribes Ha 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 ¡Gracias!